Así reaccionó Carlos Ochoa, superintendente de información ante la rectificación publicada por Bonil en la edición de este miércoles de Diario El Universo. Es excelente que tanto el Diario El Universo como el señor Javier Bonilla cumplan con la ley. La sanción impuesta por la Supercom incluye el pago de una multa por parte del Diario Guayaquileño, la cual corresponde al 2% de la facturación de los últimos tres meses. Se nos informó que se iba a proceder al pago por parte del Diario El Universo. Quiero destacar que este dinero no es para la superintendencia, este dinero va al erario nacional para más salud, para más educación, para más vialidad. El constitucionalista Rafael Ollarte, quien dijo no compartir con la penalización en contra del Diario, aseguró que la caricatura motivo de la polémica y que fuera publicada el pasado 28 de diciembre, expuso hechos que en la práctica no ocurrieron y por lo que su autor debía ser responsable. A mí no me gustó la caricatura porque a mi entender aparecía ahí que la policía se llevaba televisores o microondas. Sin embargo, en la rectificación también se refleja una carga de ironía, cosa que no molesta al superintendente Carlos Ochoa. Ese es parte del trabajo de la caricatura, de una o de otra manera expresar con otro lenguaje lo que sucedió. Cabe recordar que la audiencia del caso Bonil fue la número 9 que llevó a efecto la Supercom y que otros medios ya habían sido objeto de sanciones pecuniarias previamente. Alexis Moncayo, Ecuador TV.